Celebremos el 80 aniversario de Nutrilite. En el 2014 cumplimos 80 años de confiar en el poder de los fitonutrientes para acercar bienestar a millones de personas alrededor del mundo. Sé parte de esta celebración. ¿Quieres saber cómo? A partir de enero y hasta agosto, en la compra del paquete de aniversario Nutrilite del mes, recibe una tarjeta conmemorativa. Junta las 8 tarjetas y al final recibe dos playeras personalizadas del 80 aniversario Nutrilite. Descubre la imagen Nutrilite del 80 aniversario al juntar las 8 tarjetas coleccionables. Celebremos juntos 80 años de ser la marca líder a nivel mundial.